Muy bien, aquí llega el más lindo de todos, Convito de Tienes, el más lindo de más que ustedes tienen, porque él fue al colegio y se aprendió los colores. Pongan mucha atención niños, alrededor de la pista han colocado unos bañones de colores verde, amarillo, rojo y azul. Se los va a mostrar. ¿Qué color quieren niños? ¡Sí! A ver, 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 a ver. Primero, pónganse de acuerdo y segundo, con algo. ¿Qué color? ¡Bajo! Verde. Ganó el color verde. ¡Bajo! 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 ¡Eso! ¡Bajo! ¡Bajo! ¿Se da como aplausos? ¡Bajo! 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 ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Pronto! ¡P Consejo Santo de Dios! Eres intemible, Copito. Le vas a ser inteligente de todos los caballinos. Te pido por un aplauso a Copito de Llebreson.